Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nevada. Ahora nos encontramos en el módulo 1 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano, parte 1, Inicios y Era Muda. Los hermanos Lumière patentaron su cinematógrafo en febrero de 1895 y ese mismo año, en diciembre, llevaron a cabo en el Salón Indien du Grand Café en París la primera proyección comercial de la historia del cine. Pocos meses después, el gran invento había llegado a las grandes ciudades de Latinoamérica como Buenos Aires, Montevideo, La Habana, Santiago de Chile, Ciudad de México, Río de Janeiro, etc., que por entonces estaban experimentando un crecimiento demográfico sin precedentes. Y desde estos centros urbanos saldrían los trenes en los que operarios ambulantes habrían de llevar la magia del celuloide a las zonas rurales remotas. Los años siguientes a la introducción del cinematógrafo en Latinoamérica vieron cómo promotores, exhibidores y camarógrafos, mayormente españoles, franceses e italianos, se esforzaban por desarrollar una industria autóctona siempre a la sombra del todopoderoso cine de Hollywood. Aunque éste logró imponerse, muchos de los esfuerzos de los pioneros del cine en la región se materializaron en una cinematografía que, pese a su modestia, no dejó de mostrarse singular. Dependiente de la economía de cada país y con poca vocación inicial de trascender el ámbito nacional en busca de un mercado latino, casi la totalidad de la producción cinematográfica latinoamericana se concentró en Argentina, Brasil y México hasta casi finales del siglo XX. Vamos a hablar primero sobre Argentina. Ya en 1896 tuvieron los bonaerenses la oportunidad de disfrutar en su propia ciudad de las maravillas del cinematógrafo. En un país en el que la economía y la población crecían a un ritmo desenfrenado, los primeros profesionales del nuevo medio realizaron noticieros y documentales que mostraban las haciendas de los ricos que tenían en sus manos la política y la economía nacionales. De igual modo, mostraron en sus películas los puertos del país a los que llegaba una constante marea de inmigrantes desde España e Italia. Aquellos primeros profesionales profesionales del cine fueron principalmente inmigrados de Francia y sobre todo de Italia. Llegaron a un país cuya capital soñaba con convertirse en el París latinoamericano. En Buenos Aires se construyeron numerosos bulevares y mansiones y se promovió la cultura de élite en las bellas artes, la música y la literatura. Pero existía asimismo una vibrante cultura de la clase obrera que tomaba la forma de melodramas y sainetes populares, así como del tango y publicaciones políticas junto a revistas destinadas a mujeres. Es de suponer que, como ocurrió en otras tradiciones, el cine habría de echar mano de este entorno tanto en lo que se refiere a temas y formas como a actores. Eugene Pee, un francés instalado en Argentina, es considerado el primer realizador del país. Destaca su corto La bandera argentina. Otro de los pioneros del medio fue Federico Valle. Ambos captaban con sus cámaras desfiles militares, ferias o paseos domingueros. En 1900 se abrieron las primeras salas dedicadas al cine. La primera película argentina con argumento fue El fusilamiento de Dorrego, de Max Gallo, que se mostró en 1908. En 1914 se estrenó el que algunos consideran el primer largometraje argentino, Amalia, y en 1917 uno de los primeros largometrajes de animación en el mundo titulado El apóstol y realizado por el prolífico Federico Valle. Las producciones argentinas fueron, sin embargo, una mínima parte de las películas vistas durante aquellos años. Inicialmente, hasta la Primera Guerra Mundial, los franceses Paté y Eclair dominaron el panorama cinematográfico. Los primeros años de la segunda década del siglo XX fueron testigos de la hegemonía italiana en el medio, algo a lo que debieron contribuir los muchos inmigrantes italianos. Hacia 1916 el cine norteamericano ya había conseguido anular cualquier competencia. En 1915 Humberto Cairo, Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche habían estrenado Nobleza Gaucha, el primer gran éxito del cine argentino que reflexiona sobre las luchas entre civilización y barbarie ciudad y campo. Se trata de un melodrama con poca profundidad que, sin embargo, consigue por momentos acercarnos a la pobreza y explotación del mundo rural. El antropólogo Alcides Greca rodó en 1916 El último balón, filme que, centrándose en la depauperada vida del indio, recrea en tono documental una sublevación acaecida a comienzos de siglo. El francés Georges Benoit se atrevió en 1919 con una historia basada en los bolivistas masacrados en la semana trágica del mismo año que tituló Juan sin ropa. Los años 20 fueron protagonizados por el talento de José Agustín el Negro Ferreira, que decidió sumergirse con su cámara en el mundo de los arrabales de la ciudad, que ya habían mitificado las canciones populares y la literatura. En el mundo de los suburbios porteños de la autodidacta y también compositor de tangos, Ferreira, el personaje de la prostituta era central. El inicio de La muchacha del arrabal, de 1922, fue amenizado por una orquesta que interpretó el tango al que hace referencia el título de la película. Otras obras de Ferreira fueron Buenos Aires, ciudad del sueño, de 1922, Melenita de Oro y la Maleva, de 1923, o Mientras Buenos Aires duerme, de 1924. Vamos a hablar ahora sobre Brasil. La rápida urbanización, creciente economía y masiva inmigración sentaron las bases para el desarrollo del cine en Brasil. Los hermanos italianos Alfonso y Pascual Secreto abrieron en 1897 el Salao de Novedades, la primera sala permanente de proyección de filmes del país. Parece ser que la producción nacional se desarrolló en un clima de relativa convivencia con el cine furanio. Esto pudo haber sido debido a que los primeros filmes brasileños eran de género documental y mostraban sobre todo la vida de la aristocracia, algo en lo que los competidores extranjeros no mostraban interés. Los productores de estos filmes los exhibían exclusivamente en los teatros de los que eran propietarios, lo cual no ayudó en la formación de una industria nacional. Las películas posadas consiguieron gran éxito. Se trataba de relatos policiales que reconstruían crímenes ya célebres en la prensa sensacionalista. Los estranguladores de 1906 de Francisco Marsullo fue el primer éxito de este género que se adentraba en el mundo de la pobreza y la delincuencia urbanas. El mundo del bodevil y los musicales quedó plasmado en las así llamadas películas cantadas que se proyectaban acompañadas de las canciones interpretadas simultáneamente por dúos y grupos detrás de la pantalla. En la segunda década del siglo XX, el cine norteamericano inundó las salas de cine brasileñas. El productor y director Luis de Barros fue uno de los pocos que consiguió rodar con cierta asiduidad en una carrera que se prolongó hasta los años 70. Su Ubirayara de 1919 se basó en la novela homónima de 1874 del indigenista José de Alencar. Los movimientos de vanguardia de los años 20 no alcanzaron el séptimo arte que se empeñó en seguir los modelos de Hollywood. Rara excepción fue sin duda la película experimental de vanguardia Límite de 1929 de Mario Peixoto que a pesar de sufrir un rechazo inicial por parte del público, hoy es considerada una obra maestra del cine mudo y para algunos la mejor película del cine brasileño. Otro cineasta imprescindible del cine brasileño de los años 20 fue Humberto Mauro. Con La primavera, Davidade, de 1925, comenzó una serie de películas en las que se hacía ayudar de sus propios familiares. La obra de Mauro se alimenta de las tensiones producidas por los conflictos entre la sociedad urbana burguesa e industrial y el sertao o interior del país. Entre sus obras podemos destacar Brasa Dormida del 29, Sangue Mineiro del 30, pero su obra maestra sería Ganga Bruta del 33, inicialmente rechazada por la crítica y que consiguió más adelante, tras su restauración en 1952, los halagos de cineastas como Glauber Rocha o de los estudiosos como Randall Johnson o Robert Stamm en su libro Brazilian Cinema del 95. Entre los pioneros del cine mexicano destacan Salvador Toscano, Enrique Rosas y Carlos Mongrant, que llevaron las maravillas del cinematógrafo a diversos puntos de la geografía mexicana gracias a las líneas ferroviarias que había creado el gobierno de Porfirio Díaz. Salvador Toscano Barragán, nacido en 1872 y fallecido en 1947, es considerado el primer realizador del cine mexicano. Aunque se graduó como ingeniero en la Ciudad de México, el cinematógrafo de los hermanos Lumière le fascinó de tal manera que decidió empezar a rodar escenas locales, noticias y cortometrajes como Hombres en trifulca en la plaza principal. Más tarde se aventuraría en la realización de largometrajes, sobre todo documentales. Toscano realizó el primer largometraje mexicano basándose en la figura de Don Juan Tenorio y después comenzó a documentar en celuloide la Revolución Mexicana. En 1950, su hija Carmen Toscano editó las imágenes de esta aventura bajo el título de Memorias de un Mexicano. Este filme constituye un documento esencial de la Revolución Mexicana, evento que despertó el interés de no solo profesionales del medio mexicanos, sino también de los medios de comunicación norteamericanos. México se convirtió en uno de los protagonistas de las pantallas de los Estados Unidos. El cine de ficción norteamericano echó mano de los reportajes y de las novelas sensacionalistas para desarrollar estereotipos que mostraban a Norteamérica como un modelo de orden y a México como un país víctima de la anarquía. Las películas documentales sobre la Revolución Mexicana muestran actitudes muy diversas hacia los diferentes líderes de la época. Escribe Margarita de Orellana, en el 82, que Pancho Villa firmó un contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation que incluía reconstruir partes de batallas y luchar en la medida de lo posible durante el día. Muchos de los cinematografistas mexicanos del momento mostraron una madurez mayor que sus colegas norteamericanos en cuanto a la forma de estructurar la narrativa. Entre aquellos profesionales destacan los hermanos Alba que en 1912 realizaron Revolución Orozquista. Esta obra revela un gran interés por la objetividad ya que muestra tanto a las tropas del general Huerta como a las del líder Orozco. Con las sucesivas rupturas entre los líderes de la revolución estos se hicieron acompañar de sus propios cinematografistas hasta que la victoria de Victoriano Huerta sobre Madero en 1913 abrió un periodo de mayor censura. En 1917 las fuerzas rebeldes constitucionalistas de Carranza se alzaron triunfantes acertando las bases institucionales del país pero descuidando el cine. El séptimo arte buscó entonces modelos en los melodramas de la cinematografía italiana como es el caso de La luz, tríptico de la vida moderna de 1917 atribuida al camarógrafo Ezequiel Carrasco. La actriz y primera mujer directora del cine mexicano, Vimi Derba, fundó en 1917 la productora Azteca Films. Esta y otras compañías como Quetzal Films o Cuauhtémoc Films pretendían ofrecer una imagen positiva de México en sus producciones. Sus melodramas sentimentales no lograron sin embargo suficiente éxito. De esta época cabe destacar el automóvil gris de 1918 que mostraba una gran influencia del documental mexicano y de las series norteamericanas de Gángsters. Su director, Enrique Rosas, comenzó filmando la ejecución de algunos de los miembros de una banda criminal para después reconstruir sus vidas cinematográficamente. En general, el cine no fue uno de los protagonistas de los años 20 en México a pesar de ser aquella una época de gran actividad cultural que se manifestó, sin embargo, en los movimientos literarios y pictóricos de vanguardia y en el teatro popular o teatro frívolo. El inestable clima político y la vitalidad del cine norteamericano no ayudaron a desarrollar una industria sólida. Actores como Ramón Navarro, Dolores del Río y Lúpez Vélez prefirieron emigrar a Hollywood para desarrollar sus carreras. Vamos a hablar ahora sobre otros países. Aunque Argentina, Brasil y México fueron los países con mayor actividad cinematográfica, no fue desdeñable la producción de otros países. Ya en 1987, Guillermo y Manuel Trujillo rodaron en Venezuela un célebre especialista sacando muelas en el Hotel Gran Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo. Un año después se realiza un falso incendio en Cuba. Chile produjo en los años 20 un número relativamente alto de filmes, entre los que resalta El lusar de la muerte de 1925, dirigido y protagonizado por Pedro Siena, sobre la lucha independentista encabezada por Manuel Rodríguez. La película fue restaurada en 1962 por la Cinemateca de la Universidad de Chile. En el mismo periodo, Colombia echó mano de los clásicos literarios en busca de inspiración para sus filmes, como demuestran María, de 1922, dirigida por el pionero del cine colombiano Máximo Calvo y basada en la obra homónima de Jorge Isaacs y Aura y las Violetas de 1924, dirigida por Pedro Moreno Garzón y Vicenzo Di Domenico y basada en la novela de José María Vargas Silla. En Bolivia, los temas indígenas encontraron forma cinematográfica en Corazón Aymara, de 1925, del director Pedro Sambarino, sobre una mujer aymara acosada de adulterio y la profecía del lago, de 1925, dirigida por José María Velasco Maidana, una historia de amor entre un hombre aymara y la hija de un terrateniente. Mientras que la proyección de la profecía del lago sufrió la censura de las autoridades que incluso llegaron a ordenar al director que quemara la película, éste logró esconderla. Velasco rodó en 1929 Vara Vara sobre la relación amorosa de un conquistador español y una princesa inca. La película que logró la aceptación de las autoridades es la única del periodo mudo del cine boliviano que ha sobrevivido hasta nuestros días. En general, el cine norteamericano dominó el mercado latinoamericano de aquellos años tanto en lo que se refiere a la exhibición como a la creación de gustos y tendencias. Y terminamos aquí este primer módulo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.